Bendito sea el Señor, gloria a Dios, aleluya Esto es confiar No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar, cuando llega la aflicción querer abandonar No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que arriba está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar de paz Hacia el vacío que te va a sacar Tan solo porque Dios te envía Eso es confiar No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar, ponerte amado en el arado y mirar atrás No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que arriba está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar de paz Hacia el vacío siempre va a saltar Tan solo porque Dios te envía Esto es confiar Con cuarentes comienzos mantener la fe Confiar sobre el arroz que la ha puesto tu piel El reino de los cielos se hace fuerte Solamente los valientes lo que matan Confiar en Cristo es creer lo que no ves Aleluya Vivir confiado y creyendo De Él no va a marchar Aleluya Es tiempo, es tiempo de aprender A confiar solo es tuyo Te voy, te voy a mostrar iglesia Que eres lo que confía en Dios Aleluya Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que aquí lo está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar Y te atormentas con besarte en paz Hacia el vacío siempre va a saltar Y te atormentas con besarte en paz Y te atormentas con besarte en paz Y te atormentas con besarte en paz Cuando no das más Seguir mirando es lo que aquí lo está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar en la tormenta Para confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa Siempre has dejado Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Y que al final será Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí señor, vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Sí señor, dale ese grito más fuerte Porque él es un Dios fiel Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los secretos de muerte y de miseria Anuló el decreto Que fue lanzado sobre esta ciudad Suelto la palabra Y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la, vuelto la palabra Las juradas son rojas Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Profetizo vida para este pueblo juramento hecho por mis ancestros o que ofende a mis hijos o que todo no crea mis miedos a todos los secretos del infierno a todos los nuevos pactos que hayan hecho profetizo vida para que se pudoró que por fina los huesos secos a todos los secretos del infierno a todos los pactos que hayan hecho profetizo vida para que se pudoró que por fina los huesos secos a todos los los hechizos míos a todos los toda idolatría a todos los toda maldición de repente que confura en el nombre de Jesús a todos los toda pobreza a todos los toda enfermedad a todos los toda maldición de repente que yo juro en el nombre de Jesús a todos los anuló los decretos del infierno a todos los todos los pactos que hayan hecho se rompe profetizo vida profetizo vida porque el contacto con la tiniebla produce muerte pero me encuentro pero me encuentro sentí servido anuló los anuló los anuló los anuló los por la maldición del reemplazo de hecho afuera y del nombre de Jesús aleluya aleluya por la sangre de Cristo por la sangre de Cristo se rompe todo pacto se rompe todo hechicería a ver si se acuerdan mi pueblo escúchame lo que voy a decir solo serán mi mundo si tienes que ver no quiero digas nada simplemente escucha perdona si en el momento te perdón hace dos mil años fui crucificado mi cuerpo es unido y ensacretado llevé todas sus patas sobre mi costado para darte la vida eterna como el verano me surga entregollas ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me olvidas? ¿por qué no me abrazas? la hipocresía se llama tu mente y dices que me amas por tus sentimientos a veces por las noches vengo y me despierto pero ya no te importa hablarme como el que pasas todo el tiempo hablando cosas malas si la televisión las bodas no la mal has perdido la santidad que en tu villa sabes más de lo que has querido que muestras que muestres mi gloria llenarte de unción que rebose tu boca que cambies el mundo cada vez que hables pues el tiempo no la mal no la mal no la mal Y mascarilla bailando en un charco Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechaos tus maletas Te vas a cuando no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti Venés a mí, 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 a ti Dale fuerte ese aplauso Venés a mí, a ti Lo sobrenatural, ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro que tu palabra se hace realidad de mí Declaro que lo imposible se hace posible Que todo ojo pueda ver, que en tu nombre hay poder Este ha sido tu propósito en mi vida Declaro con la palabra que los duros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder Declaro con la palabra que los duros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder ¡Aleluya! Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar lo sobrenatural Este ha sido su propósito en tu vida Escucha iglesia, declaro que tu familia es bendecida Que digo amén Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación Amén Que todo ojo pueda ver, que en tu nombre hay poder Este ha sido su propósito en tu vida Declaro con la palabra que los duros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder Declaro con la palabra que los duros caen ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si tú se abre Y que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder ¡Aleluya! Declaro con la palabra que los duros caen Y que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder Declaro con la palabra que los duros caen Se cae, se cae, se cae Se cae, se cae, se cae Está el poder Aleluya Aleluya Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, nadie me dijo de la espera Oh, nadie la espera Para ver esa promesa Así ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confía en paz Confía en paz de que no habías olvidado Ni ver que cayó Solo un poco Para verte llegar No puedo No puedo Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No termina fe Dígalo Dígalo Mas ahora entiendo Lo necesario Lo necesario del planeta Un nuevo día Estoy viviendo Estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales En manantiales En manantiales De bendiciones Si es Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espalde Ya no hay más dudas Se vuelve amor Tengo paz Aquí estás Porque eres fiel Porque eres fiel No hay nadie No hay nadie Como tu Señor No hay nadie Tú eres fiel Sí Señor Sí Señor Exaltamos tu fidelidad En esta noche Y descansamos en ti oh Dios Me has violentado Y sabrás quién soy El que está conmigo Es mucho mayor Me ha dado autoridad Y me ha sentado a su mesa Ya no soy un hijo bastardo Hoy tengo herencia Los víctores Todo lo que me robó Lo tendrá que 9 pages más Multiplicado por 100 Siempre te depends, provee Ahora voy por el botín Todo lo que me robó Siempre te thấy más Lo tendrá que devolver Siempre teoting Multiplicado por 100 No hay nadie Y por mi botín Aleluya Amén Me ha dado el poder Para hochar y plantar Y con violencia Mi herencia arrebatar Me pasa de volver Todo lo que es mío Vamos, declaralo Tengo al león de la tribu de Judá Y por él fuiste vencido Todo lo que me robó Quien me vences más Lo tendrá que devolver Quien me vences más Multiplicado por el cien Quien me vences más Ahora voy por el botín Todo lo que me robó Quien me vences más Lo tendrá que devolver Quien me vences más Multiplicado por cien Quien me vences más Ahora voy por mi botín Vamos Suelta, suelta, suelta lo que es mío Suelta, suelta, suelta lo que es mío Dame acá, dame acá, dame acá Suéltala, suéltala, suéltala Dame acá, dame acá, dame acá Suéltala, suéltala, suéltala Oh, gloria a Dios Dile, suelta mi herencia, suelta mi heredad Dios Suelta mi victoria Todo lo que me robó Lo tendrá que devolver Multiplicado por sí Ahora voy, voy por el botín Suelta, suelta, suelta lo que es mío 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 Dame acá, dame acá, dame acá Suéltala, suéltala, suéltala Dame acá, dame acá, dame acá Suéltala, suéltala, suéltala Suelta, suelta, suelta Amén Aleluya No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final Qué más habrá Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más De madurez ¿Por qué? No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque El dolor en esos tiempos Puede ser Tan cruel Pero Dios no te dejará Permanecer Allá El dolor en esos tiempos El dolor en esos tiempos El dolor en esos tiempos Y... Salir de la comodidad Que te aferras sin duda Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez ¿Por qué no habría forma de saber manejar lo que vendrá? Y la miel olor en esos tiempos puede ser tan duro y tan duro Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo de volar ¡Suscríbete al canal! Nunca olvides a qué Dios te llamó De dónde te sacó y qué te prometió Cosas grandes Dios viene para ti Hoy debes tú vivir creyendo solo así Prepárate a conquistar A las nociones alcanzar A declarar palabras de fe y al cautivo proclamar Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida De hablar palabras para que otros cubren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de gritar fuerte que los oscuros no se caigan Que hablarte a la peña y que brote el agua Y declarar que así sucederá Como Jehová lo dijo Como Jehová lo dijo Así será Aleluya Cosas grandes Dios tiene para ti Hoy debes tú vivir creyendo solo así Prepárate a conquistar A las nociones alcanzar A declarar palabras de fe y al cautivo proclamar Que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida De hablar palabras para que otros cubren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de gritar fuerte que los oscuros no se caigan Y hablarle a la peña y que brote el agua Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de gritar fuerte que los oscuros no se caigan Y hablarle a la peña y que brote el agua Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida Y hablar palabras para que otros cubren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de gritar fuerte que los oscuros no se caigan Y hablarle a la peña y hablarle a la peña que brote el agua Y declarar que se caigan De tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí Cúbreme, abrázame Escóndeme por tu sangre, oh Señor Cúbreme, abrázame, abrázame Y escóndeme, escóndeme bajo tus alas Cúbreme, abrázame, 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 abrázame Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame, abrázame, escóndeme Cúbreme, abrázame, 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 ab En la tempestad, en medio de la oscuridad, tú eres fiel. Oyes mi oración, más la respuesta es tuya, Dios. Tú eres fiel. Llanto en la noche vendrá, más gozo en la mañana habrá. Eres fiel y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambias. Bien fácil, dígalo. Eres fiel y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambiarás. Tenemos nuestra confianza en ti, Señor. Tú eres fiel y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Díselo. Tú eres fiel y tú nunca cambias, tú eres fiel y tú nunca cambias. no bueno alza tus manos al cielo y díselo por fuerza eres fiel y tú nunca cambias eres fiel y tú nunca cambiarás eres fiel y tú nunca cambias eres fiel y tú nunca cambias eres fiel y tú nunca cambias nunca, 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 nunca eres fiel y tú nunca cambias eres fiel y tú nunca cambias eres fiel Dios Aleluya Esto es confiar No es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar Intenta en el momento que tienes que orar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender Querer a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que arriba está Seguir cantando en el dolor Y en tu llorar Esto es confiar Y en la tormenta confesar de más Hacia el vacío si te vas a sacar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar No es confiar Mentir que en el momento que tienes que orar No es confiar Poner la mano en el arado Y mirar atrás No es confiar Mirar la toalla sin la lucha Empezar No es confiar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Si Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que arriba está Seguir cantando en el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar de más Hacia el vacío Si te vas a sacar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo Es mantener la fe Porque sobre el arro Que le ha puesto tu piel Del reino de los cielos Te hace fuerte Y solamente los valientes Lo que va a dar Confiar en Cristo Es creer Es lo que no ves Aleluya Mi firma En fiado Y creyendo De Él no va a mayor Aleluya Es tiempo Es tiempo De aprender A confiar Solo es tuyo Te voy Te voy a mostrar Te voy a mostrar iglesia Que es lo que confía en Dios Aleluya Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que aquí lo está Seguir cantando en el dolor Y en tuya Y en tuya hora Esto es confiar Y en la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Si te vas a sacar No solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Sí Señor En tu dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar ¿Cuántos quieren anular el decreto? Que se le anule todo decreto De maldición generacional Se quebranta en el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los secretos de muerte y de miseria Anuló el decreto Que fue lanzado Sobre esta ciudad Suelto la palabra Y profetizo Que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las juradas son rotas Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este puro no Que cobrir vida Los huesos secos Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobrir vida Los huesos secos Rompo maldición Y todo pacto generacional El nombre de Jesús El nombre de Jesús Que los principados Quedé salón en esta ciudad Rombó cualquier juramento Hecho por mis ancestros O que ausencia a mis vidas O que no no crea mis miedos A cura los decretos del infierno A cura todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este puro dolor Que cobre en vida los huesos secos A cura los decretos del infierno A cura todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este puro dolor Que cobre en vida los huesos secos A cura todo el chiste río A cura toda idolatría A cura toda maldición De reflejo hecho pura en el nombre de Jesús Anuló toda pobreza Anuló toda enfermedad Anuló toda maldición De reflejo hecho pura en el nombre de Jesús Anuló toda maldición Anuló toda maldición Anuló todo pacto que hayan hecho Anuló toda enfermedad Anuló toda enfermedad Anuló todo Anuló toda maldición De reflejo hecho pura en el nombre de Jesús Aleluya 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 Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Se rompe todo pacto Se rompe todo hechicero Amén Amén Yo quiero compartir con ustedes Una nueva canción Que lanzamos hace Creo dos meses Y desde ya ha sido de tanta bendición A tantas personas Yo sabía que quería escribir una canción Para animar a la gente a principio de año Y yo decía, Señor, yo quiero que me inspires algo que haga la gente recordar de que tú estás ahí, como dice Jeremías 29.11, que los planes que tengo para ti son planes de bien, dice el Señor, y no de mal. Y a veces cuando pasa diciembre y llega enero, como que todo el gozo de las fiestas y los regalos pasa y como que llega enero entonces, y es como que empezar de nuevo, ¿y qué traerá este año? Pero ¿sabes qué? El Señor me inspiró y me dijo, pues quiero que les digas que cada día que ellos pueden ver el sol es una nueva oportunidad que yo les doy, no sólo para vivir, no sólo para existir, sino que es un nuevo tiempo que les doy cada día para que puedan cumplir mi propósito en esta vida. Y que yo estoy ahí, detrás de ellos, a su lado, enfrente, empujándoles, diciéndoles, no te detengas, te doy mi fuerza, yo estoy contigo, no desmayes ahora, porque estás a punto de llegar. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo. Para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas. Para desescalar la fuerza de sus sueños que desvanece el viento para el futuro ver y con certeza displombrar que lo mejor vendrá. ¿Cuántos creen que lo mejor vendrá? Cada día con la luna se muere lo viejo. El bullicio. El bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que desvanece el viento. Hay que despojarnos de lo antaño y de su preso y confiarnos recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas. Hay que desescalar la fuerza de sus sueños que desvanece el viento para el futuro ver y con certeza displombrar que lo mejor vendrá. Repita conmigo lo mejor para mi vida viene. Lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. La fuerza de sus sueños y todos sus enelos Para cruzar los valles y montañas escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Dale ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte Gracias por ver el video 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 No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta tu y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mi Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mi A mi Regresa a mi Regresa a mi 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 Regresa a mi Regresa a mi A mi ¡Gracias! 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 Aduló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Aduló, no me chistaría Aduló, no me idolatría Aduló, toda maledición Que reprende, que confunde Que el nombre de Jesús Aduló, toda pobreza Aduló, toda enfermedad Aduló, toda maledición Que reprende, que confunde Y que el nombre de Jesús Aleluya, Aleluya Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Se rompe todo pacto Se rompe todo hechicería Si tú eres libre Yo quiero que tú digas Yo soy libre Yo soy libre Porque la Biblia dice Que si el hijo de Dios Es libertad ¿Seréis qué? Verdaderamente libres Yo quiero que se ponga en pie Todo el que sea libre En este lugar Ahora sonrío al caminar Tengo, detengo, detengo de cantar Es lo que ven en mi joyas Que no te sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Cuando estoy ciega fui En mis tensos caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo calidad Desde que mi corazón le di Una alma en libertad Que puede extremer sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo beso más Que puedo encontrar Una alma en libertad Eso Me quedando y gritarlo con sinceridad Solo el adiós Cuando te empujar Solo harán la vida Con ella y con el mar Y el siniestro Dijamos Amar Gracias Señor Amar Ahora lamento el tiempo que Antes perdí por no haber Abierto el corazón Cuando esa dulce voz oí Siento más cerca que a ti Que hoy te haré feliz Aquí estoy Llega fin La tristeza caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo calidad Desde que mi corazón le di Como dice No hay una alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Y volvó Y miran como Luce en la oscuridad Y en el corazón sintiendo beso más Que pudo encontrar Una alma en libertad Que me dejaron gritarlo con sinceridad Y solo tiene la cruz Lo que puedo hablar Y solo tiene la cruz Y solo tiene la cruz Y el significado de ¡Aleluya! Un placer yo libre, Señor Una manígrafa Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar Ahora no hay libertad Cuidado La dieta voy gritando con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Que solo en la vida con el punto y para El significado de amar Aplauden con más fuerzas, estás agradecido de Dios en esta noche Aleluya Esto es confiar No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar, cuando llega la aflicción querer abandonar No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar de paz Hacia el vacío siempre va a sacar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar, ponerte armado en el arado y mirar atrás No es confiar, mirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar, no es confiar Buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar de paz Hacia el vacío siempre va a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo es mantener la fe Confiar en Cristo es creer lo que no ves Aleluya Vivir confiar en Cristo es creer lo que no ves Aleluya Es tiempo, es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy, te voy a mostrar Iglesia, te voy, te voy, te voy, te voy a mostrar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar de paz Hacia el vacío siempre va a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Sí, Señor Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando cuando no vas más Seguir mirando eso que aquí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar de paz Hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Y es la tormenta, confesar de paz Gracias por ver el video. 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 Aleluya. Gracias por ver el video. 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 Dígalo. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Dígalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vida no me da. Una vida no me da. Que bien que inventaste la eternidad. Una vida no me da. Una vida no me da. Quiero escucharte decirlo una vez más. Si él ha sido bueno contigo. No, no. No, no. No me da. No, no. 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 Yo no sé si alguna vez Jesús te ha dado algo. Pero yo sé que él le dio más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Jesús me ha dado mucho vida. Él me ha dado tanto. Que yo no encuentro como pagar su amor, su misericordia. Y todo lo que él hace a diario. Lo único que quiero hacer es darte mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi ser, mi voz, mi canto. todo, 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 todo T. Todo sólo aquí, Señor Eres digno de todo Digno de mi vida Señor Aleluya, aleluya, aleluya Alguien puede gritar aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Eres digno de todo Es que no hay nadie, nadie, nadie Que se compare a su poder Es que no hay nadie que se compare a su grandeza Nadie en el cielo, ni en la tierra Ni debajo de la tierra No hay nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Nadie en el cielo, ni en la tierra Dale un aplauso más fuerte a Jesús Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!